Dice... A vos, guacho Mi rima se amarga Quieres verme seguramente, mi ser de matar te se encarga Y seguramente vos sos fan de underdog Y underdog, nada más porque tenés la nariz muy larga Tomatela, y en el rack yo me desespero Y vos qué onda con tu misera de mierda A quién se lo robaste, boludo, un obrero Tomatela, qué onda, sos un descanso, pelazo, payaso Yo tengo un rack, a vos, guacho, te juro que te demuestras fracaso Y total la verdad, pese a lo que te pese, que mide el que acotaba hace rato que se quedó en el año 2013 Y total, toda la gente que te conoce siempre lo sabe, que desde 2015 el mide la cota solamente en un cypher Pero ahí te quedás, en el rap vos nunca acotás, yo estoy en la batalla y por eso mismo yo sé cómo representar A mí no me dejas, pero yo tengo un estilo que no, poder rapear como yo por ello yo sé que soy mejor Hey, te muestro que es que preembroso con la poesía, tengo la nariz larga, tu chica te la cola todos los días Querer rapear, pero el rap respeta, hey, que progresaste en batalla pero repleto de muletas, sos un imbécil, perro Querer rapear, yo te la hago, así te lo digo bien crudo, querer rapear pelo, no pudiste conmigo Y rapear como un cinturón me deuda a un pelotudo, el querer rapearla solamente tengo eso y vos comete el engrudo Hey, querés hacerlo así de una, pero no pudiste, este quiso ganarme pero no pudo Ok, entonces con el purista, eso otra semana te presto la gorra, a ver si te sirve pa' tapar la arcana ¿Qué onda viejo, eh? Los pendejos simplemente sé que en la ronda estos giles no me ganan Piénsenla como quieran, miden, hace lo que quieras tú, nivelo y no se miden Ni en centímetros cúbicos, solamente en el lúdico, meto tu cap en clásico Lo básico que para mí yo es el único, Gil, acá el conmutil, están, es el secón Que dicen el síndrome del down, pero él sabe que no supera ni un compás Y vos todo el día estás faneando a las derrambios Ok, entro a sonar más volado, mi verso sale con esfuerzo, pone rap improvisado En este club vos, un obrero resarpado, doce pelo a quien se lo lupiase A un jubilado, que está lupiando pelucas en el fami Encima anda cantando nunca para drogarse de mami Y da de nuevo, llega a perro, se va como un tsunami Cada vez que tiene freestyle, se rapea y está en Miami Dice Dice Después de reabilitación Parecía el boyca diciendo televisión Honorable jurado A las 3, 2, 1 ¡Pasa flau jamón!